Bueno, voy a hacer otro vídeo más. Ya he salido de la clase, ha estado bien y ahora voy a hacer otro vídeo viendo la biblioteca. Esta biblioteca es una biblioteca muy sencilla, pero bueno, por lo menos tiene más o menos buen internet y está bien. Mira, hay una obra, mira, mira, lo voy a enseñar. Están bajando en la grúa un compresor. Pero aquí la grúa que hay es una pedazo de grúa, una grúa que lleva un tío dentro y aquí las empresas constructoras son más respetuosas con el medio ambiente, con el entorno, todo. Tienen un sello de estos, unos certificados que dice Improving the image of the construction, mejorando la imagen de la construcción. Es como un tic así, el símbolo. ¡Suscríbete al canal! Ya veréis como os gusta mucho cuando haga vídeos así en los sitios más emblemáticos, los parques o las zonas más turísticas, la torre, los sitios así, os va a encantar mucho más. Hombre, no son vídeos de mucha calidad, se moverá mucho el móvil, pero bueno, por lo menos un poco os vais haciendo la idea. Hombre, yo comprendo que Scansino siempre vivió en el cuarto, en el cuarto, así veis como es un poco el día a día en las calles del hombre, un poco. Esta tarde normalmente volveré ahí a ir a la biblioteca esa y os enseñaré otra vez la biblioteca por dentro. La zona de Canada Water, hay un centro comercial allí, no tan grande como el de... ¿Veis? Aquí estamos en el mismo Londres y son casas bajas, como os he dicho. Hombre, aquí estamos en la zona 2, que la zona 2 no es muy alejada. Pero incluso en zonas más internas, zonas más incluso de la zona 1, hay áreas de casas bajas. Eso no lo ven si no se ve en todas las ciudades. En otras ciudades, esto ya sería todo edificio, y aquí no. Londres es una ciudad que tiene ocho y pico millones de habitantes. Ahí esa calle está cortada, dice que es mejor no pasar, pues bueno, no pasa. Hola. 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 ¿Cómo se llama? Hola. Aquí todo es de más calidad porque hay más dinero. La biblioteca es de una calidad, por ejemplo, la mesa donde yo me pongo, ahí en la biblioteca, es una mesa, bueno, son como una mesa así para estudiar. Tiene a cuatro personas, para poner ordenador, hay enchufes por todos lados y es una mesa de roble, de madera de roble. Mira, aquí podéis ver qué calle tan preciosa, se llama Second Avenue, una zona muy bonita para vivir y ahí cerca lo que está también es un canal, por ahí pasa un canal y es un canal que hay barquitos y ese es el mismo canal que pasaba por el hotel donde yo trabajaba antes, en Watford, The Group. Por esta zona siempre... Hace más frío. Pero bueno, voy rápido y me meto en la biblioteca. Esto es como una iglesia que hay aquí. Hoy hay ligero que aquí hace frío, por esta zona siempre hace frío, por la zona donde yo iba a ver no, sino tanto. Esto es como una universidad, aquí hay aquí hay ninguna dificultad de marcando. y aquí en Inglaterra los animales tienen mucho más derecho que en España aquí los animales sin problema los perros se pueden montar en el metro en el autobús y casi hasta los restaurantes todo todo sin problema cuando llegue a la biblioteca y no se puede hablar solo voy a enseñarla un poco lo ajusto y ya apago la grabación y ahí está el canal ahí entre la carretera por ahí pasa el canal creo que será el mismo canal no estoy seguro pero puedes ver pero aquí está la biblioteca con el library en la biblioteca en la biblioteca Todavía está cerrada la biblioteca. A lo mejor hoy abre a las 10 de la biblioteca, hoy abre un poco más tarde. Esta zona de Londres no es fea, pero hay zonas mucho más bonitas. Voy a enseñar un poco el canal S. Mirad, yo creo claro, es ese canal. Veis, ahí está el agua. Y ahí hay un barquito de esos. Son barcos que no tienen un calado muy profundo, pero vive la gente ahí en esos barcos. Y son canales que hay patos y son canales que atraviesan gran parte de Londres. Bueno, es un canal en concreto, creo. Que desemboca en el río, es como una fluente del río. Pero este canal, este sitio no es tan precioso. Pero este canal pasa por otro sitio mucho más bonito y más típico. Que uno de los sitios, Daniel tiene fotos. Que intentó de llevarme aquel día, pero al final no lo encontramos el sitio y llovió y eso. Y estos barcos se van moviendo de sitio. La gente vive en los barcos, pero se van desplazando. Y ahí ese barco está echando mucho humo. Son barcos largos, eh. Y la zona por donde pasa por allí, por The Group, por el Hotel S, es precioso. Parece como de cuentos. Como un paraíso. Bueno, ya creo que ha abierto la biblioteca y voy a ir para allá. Como veis, aquí la gente usa mucho la bicicleta. Mira, esto es jara, eh. Estos son jara y creo que son jara mora. No me acuerdo, tendría que volver a recordar un poco la botánica. Era Cistus. No me acuerdo exactamente. Salvifolius. No me acuerdo exactamente. ¿Señor? No me acuerdo. Ah, no me acuerdo. No me acuerdo. Tieno. Gracias. 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 Gracias.